Hola amigos, hoy vamos a cocinar unas carnitas con chamorros. Y para ello necesitamos, fíjense que es bien poquito lo que requerimos, son dos tazas de jugo de naranja, dos naranjas completas, hierbas de olor, una cabeza de ajos, una taza de leche, sal de grano y manteca. Aquí van a ver que vamos a cocinar dos, cuatro, seis, siete chamorros. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a meter la manteca en la cacerola y vamos a dejarla que se empiece a calentar. Ahora que ya se disolvió toda la manteca, vamos a introducir los chamorros. Bueno, vamos a echarle la cabeza de ajos. Y otra vez está invitada mi perrita. Le vamos a poner unas seis hierbas de olor, orégano. Le vamos a poner su sal de grano. Y ya antes de ponerle el jugo de naranja y la leche, le voy a dar una volteadita. Ahorita puedo todavía meter la mano. Y le voy a poner un poquito más de sal por acá arriba. Le voy a dejar unos minutitos para que se sazone por acá abajo, se fría. Bueno, ya se estuvo aquí sazonando y friéndose el chamorro. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle la taza de naranja y la taza de leche. Vamos a exprimir, quitándole los gajos, digo, las semillas de la naranja. Las semillitas. Y ahora le vamos a agregar suficiente agua que tape los chamorros. Y ahora sí, hay que dejarlo que hierva. Después de tres horas y media, vamos a ver cómo están nuestras carnitas de chamorro. Miren nada más. Vamos a sacar uno. Con mucho cuidadito. Porque está muy caliente. Vamos a cortar. Ay, miren, sí se deshace aquí. Súper rico. Vean, eh. Ahí está. Y vamos a hacernos un taco. Yo le dejé tres horas y media. Y ya, ya está muy rico. Vamos a ponernos la carne. Ya ustedes decidirán qué tan llenito quieren el taco. Le vamos a poner unos nopalitos. Y vean una salsa que tiene trocitos de aguacate. Se me está haciendo agua la boca. Bueno, pues este es un platillo de antojo. Buen provecho. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!